Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles y darles la bienvenida a este programa informativo semanal del Registro Nacional de las Personas. Iniciamos, Luis, con una serie de programas especiales en los que tendremos a invitados de lujo. Correcto. Es personal de RENAP que ha hecho historia en la institución. Es que le contamos, este 25 de agosto se celebra el Día del Trabajador del Registro Nacional de las Personas. Claro que sí, por eso le explicaba al inicio que tendremos a empleados de lujo, empezando por aquellos que tienen más antigüedad aquí en el RENAP. Hoy iniciamos con alguien que trabaja en Recursos Humanos actualmente. Claro que sí. Pero sería bueno, ¿verdad? Por supuesto que sí. Su nombre es Abel Enrique España. ¿Cómo está, Abel? Gracias a Dios, muy bien. Contento de estar acá. Nuestro primer invitado. Sí, nuestro primer invitado. Vamos a iniciar, Abel, hablando de su historia personal. ¿Cuál es su lugar de origen? Bueno, pues yo nazco un 30 de marzo de 1974 en Asunción Mitajutiapa. Soy originario de Asunción Mitajutiapa. Y bueno, hago mis estudios en mi lugar de nacimiento en Asunción Mitajutiapa y también en Jalapa, ¿verdad? Y al graduarme, pues me traslado acá a la ciudad buscando una oportunidad laboral. Pues gracias a Dios la encuentro. Inicio trabajando en algunas empresas manufactureras, ¿verdad? Donde hago cierto recorrido. Por ahí, pues también inicio estudios universitarios, ¿verdad? Los cuales, pues, están en proceso todavía. Y bueno, con el tiempo, pues, se abre la oportunidad de ingresar acá al RENAP. Y bueno, es una alegría estar hoy acá compartiendo parte de nuestra historia, ¿verdad? Ya, vamos a ir hablando justamente pasito a pasito de eso. Sí, porque nos hizo un resumen así. Sí, un resumen. Ok. ¿Cómo es, cómo era la vida en ese tiempo cuando usted vivía, cuando usted estudiaba en Asunción Mitajutiapa? Pues sé decirle que pareciera, bueno, son, ¿qué? 40, 40 y algo de años, ¿verdad? Pero pareciera que fuera un tiempo mucho mayor, ¿verdad? Si nos trasladamos de aquel tiempo hacia acá, es una brecha muy grande en muchos aspectos, ¿verdad? Más que todo en el tecnológico. En ese tiempo, pues, nosotros, todo era lápiz y papel, ¿verdad? Y calculadora en las cuestiones matemáticas. Si no los dedos. Y si no los dedos. En algún momento, pues, los dedos, ¿verdad? Y todo. Y bueno, si vemos el salto tecnológico que ha dado la sociedad y el mundo entero, ¿verdad? Hoy en día, pues, vemos todo muy tecnificado. Los estudios, incluso muchos online ahora, ¿verdad? Es una distancia tecnológica muy enorme. Pero, ¿qué hacía de él? Iba a estudiar de su casa, a estudiar, de estudiar a su casa. ¿Qué hacía en las tardes ahí en Asunción? Mita que sabemos, es un lugar muy verde, a pesar de ser parte de lo que podría llamarse crima seco, ¿verdad? Claro. Pues, vea, mi niñez transcurre de esta forma, ¿verdad? Soy el segundo de ocho hermanos. Y bueno, asistí, de hecho, soy originario de una aldea de Asunción Mita, que se llama San Matías. Y bueno, estudié en la escuela oficial de mi aldea, ¿verdad? Ahí estudié todo el proceso de la primaria. Fue una etapa muy bonita, como es la de todo niño, que es feliz, ¿verdad? Compartir con sus compañeritos de grado, jugar los juegos que aquel tiempo que teníamos, ¿verdad? Inocentes. A la hora de esperar la hora del recreo para jugar canicas, para jugar trompos, para jugar de carreras y todo, ¿verdad? Para jugar un poco de fútbol, lo que normalmente llamamos como la chamusca, ¿verdad? Con pelotas de plástico. Bueno, era un tiempo muy bonito, ¿verdad? Nuestros profesores, pues, muy dedicados. Habían profesores que tenían ya mucho tiempo de trabajar y eran muy dedicados. Nos enseñaban lo mejor que podían. Y bueno, con los recursos de aquel tiempo, ¿verdad? Y fue muy bonito. Una etapa muy bonita donde, pues, aprendimos lo necesario, ¿verdad? Durante todo el proceso de la primaria. Y paralelo a ello, pues, también la vida en el área rural, ¿verdad? Es muy bonita porque después de mis estudios, que a veces eran, ¿verdad? Matutina, pues, ya por las tardes, a veces jugando con mis amiguitos, mis primos, haciendo las tareas y todo. Y muchas veces también y yendo a ayudar a mi papá en tareas agrícolas al campo, ¿verdad? Algunas veces cuidando animales, otras veces regando siembras y otras veces yendo cosechar, pues, muy bonito. Es un ambiente muy bonito. Realmente Oriente, para los que lo conocen, pues, es un lugar muy bonito, muy pintoresco, ¿verdad? Y bueno, pues, así también dicen que somos las personas de ahí, ¿verdad? Que somos muy muy amigables, muy muy amenas. Y vaya si no. Y nos gusta ser así, muy acogedores. Qué bueno. A ver, lo conocemos casi todos en la institución, creo yo. Si no es que me equivoco y todos lo conocemos. Es muy reconocido en el área de recursos humanos. Pero ya, llevando de la mano, por ejemplo, este doble trabajo, este doble conocimiento del campo y los estudios, ¿en qué momento usted llega a diversificar y dice, esta carrera me gusta? Pues, fíjese que, gracias a Dios, pues, y al apoyo de mis padres, ¿verdad? Siempre obtuve buenas notas. Era, le digo, de cinco años en la primaria, de seis años en la primaria, fui abanderado cuatro o cinco años. Silas. Y, sí. Cuatro o cinco años, no soltaba el título. Y, bueno, eso, gracias a Dios, nos llevó a ganar una beca para estudiar magisterio en la Escuela Normal Regional de Oriente Clemente Marroquín Rojas, Monja Zalapa. Pues, bueno, se da esta oportunidad y ganamos esta beca, ¿verdad? Nos vamos a estudiar a la Enro Monja Zalapa como cariñosamente conocemos a la Escuela Normal Regional de Oriente. Era en ese tiempo únicamente para magisterio, ¿verdad? Prácticamente eran, como era un internado y era doble jornada, en dos años hacíamos el equivalente a los básicos, en dos años el equivalente a la carrera y el quinto año era full práctica, ¿verdad? Era irnos a vivir a una aldea del área rural, recibir un grado, darles clases a los niños y, bueno, entregar ya a los niños evaluados, ¿verdad? Los recibíamos al inicio y los entregábamos al final ya evaluados. Tuve la dicha de hacer mis prácticas en una aldea del municipio de Monjas, Jalapa, donde la gente también muy amable, muy amiga, incluso ellos me decían, ¿verdad? Que lástima que no haya la oportunidad porque les hubiese gustado que yo me quedara como maestro de planta ya en la aldea, ¿verdad? Porque hubo mucha identificación con las personas porque prácticamente uno en ese proceso se iba a vivir al lugar, vivía en el lugar, además del trabajo docente, debía involucrarse uno en trabajo comunitario también, ¿verdad? Y ahí fue como estuvimos apoyando en algunas actividades a los comités de desarrollo de la comunidad, ¿verdad? Fue una experiencia muy hermosa. Fue un año completo de vivir en el lugar y les digo, a la fecha tengo amigos y personas que me aprecian y personas que yo aprecio mucho en este lugar, ¿verdad? Y de esa forma, pues, en el año 91, pues, gracias a Dios, a mis 17 años, me graduó como maestro de educación primaria. Y, bueno, me regreso con mis padres, ¿verdad? A Asunción Mita, a San Matías, de donde soy yo, a seguir ayudando a mi papá a trabajar en la agricultura y todo porque ya en enero del año 92, pues, intenté en una oportunidad laboral acá en la ciudad, ¿verdad? Porque en ese tiempo era muy difícil tener acceso a un, a una plaza como maestro en el estado y los institutos privados eran muy escasos en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, había poca oportunidad para iniciar uno a desarrollarse como maestro en ese tiempo, cosa que me hubiese gustado. Pocas oportunidades. Recuérdeme que nos quedamos en poca oportunidad porque es momento de la pausa y vamos a seguir hablando en un momentito, celebrando el Día del Empleado de Renato. Claro, sí. La sede central del Registro Nacional de las Personas, RENAP, cuenta con una rampa de acceso, asideros o barras de apoyo, centro de fotocopiado atendido por personas con discapacidad física y visual, sillas de ruedas y bastones para facilitar el acceso a los servicios registrales a las personas con discapacidad que nos visitan. En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. Y estamos de vuelta hablando con Abel España. Él dijo una palabra clave antes de irnos al corte, Luis. Poca oportunidad en ese tiempo. Claro que sí. ¿Y cómo fue que se fue abriendo brecha entonces a pesar de estas limitadas oportunidades ahí? Pues vean, como le comentaba, gracias a Dios tuve la dicha de graduarme como maestro en ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo, le estoy hablando del año 91. Bueno, pues tenía algunos amigos que trabajaban acá en la ciudad capital, en el área manufacturera, ¿verdad? En algunas empresas. Y bueno, con ellos tenía contacto y ellos pues me apoyaron, ¿verdad? En ya iniciar mi vida laboral como mayor de edad, ¿verdad? Ya en un empleo formal, digamos, ¿verdad? Ingresando a una empresa manufacturera donde duré cinco años y posteriormente trasladándome a otra donde trabajé durante diez años, ¿verdad? Muy estable, Abel. Gracias a Dios, pues hemos luchado por ser estables, ¿verdad? Y dar resultados y, bueno, siempre hubo un anhelo en mi corazón de estudiar en la universidad, ¿verdad? Y durante estuve trabajando en una de estas empresas manufactureras, trabajaba en turnos rotativos, gracias a Dios siempre trabajando. Cuando yo como vivía solo, ¿verdad? En un tiempo viví con algunos amigos, otro tiempo viví solo, pues yo costaba mis propios gastos y así también mis propios estudios, ¿verdad? Entonces de esa forma, pues hubo un tiempo que inicié una carrera universitaria, me inscribí en ingeniería, pero era un tanto difícil, ¿verdad? Porque era una carrera muy exigente y mis turnos eran rotativos, pues ese anhelo se quedó detenido, ¿verdad? Posteriormente ingreso a otra universidad privada ya a estudiar la carrera de licenciatura en informática y administración de negocios, ¿verdad? De la cual tengo ya estudios avanzados y, como les digo, siempre trabajando duro, pagando mis propios estudios, gracias a la providencia de Dios y al apoyo de mi familia siempre, ¿verdad? Y también apoyando a mi familia, ¿verdad? Porque soy, de los ocho hermanos que somos, soy el segundo y soy el mayor de los varones, ¿verdad? Por ahí, pues, tuvimos la oportunidad de apoyar un poquito a mis hermanos más pequeños en sus estudios, etcétera, ¿verdad? A ver, ¿y cómo llega la oportunidad? ¿Cómo se entera usted de que había, que estaba RENAP y aplica a RENAP? Pues vea, yo, pues, llega un momento donde ya tenía, como les digo, mis estudios avanzados, ¿verdad? En una de las empresas manufactureras donde trabajé, yo investigué en recursos humanos de esta empresa y me, si había una oportunidad para mí ya para, para dejar el área de manufactura y empezar desde abajo, ¿verdad? En un área administrativa donde pudiera hacer experiencia. Pero yo agradezco que las personas de recursos humanos fueron muy sinceras y me alentaron, ¿verdad? A que mejor, que era una empresa de mucha exigencia, exigía un nivel muy alto porque era una transnacional, ¿verdad? Y bueno, ellos me animaron mejor, ¿verdad? Yo les conté los planes que tenía o de, de crecer, ¿verdad? Porque ya había llegado a un punto donde en el área de manufactura no iba a crecer porque no iba a acorde con lo que yo estaba estudiando. Y les contaba mis planes que tenía de, de dejar, de trabajar ahí o, o crecer, ¿verdad? Y ellos me dijeron que me animaban mejor a ir, a hacer experiencia y en un futuro, si yo decidía volver, tenía las puertas abiertas cuando ya tuviera un, un recorrido en, en, en experiencia laboral en el área administrativa, ¿verdad? Pero, eh, en ese tiempo, pues, yo vengo, renuncio, avanzo un poco más en mis estudios, me dediqué un tiempito solo a estudiar, ¿verdad? Y en ese tiempo, en, en un grupo, en un grupo religioso, un grupo de la iglesia a la que asisto, eh, conocí a una persona. Y esta persona trabajaba acá en la institución. Ya había empezado, Renat. Ya había empezado Renat. Renat, eh, llevaba unos seis, ocho meses de estar funcionando, ¿verdad? Yo conocía a esta persona desde antes. Claro. Pero, como esta persona, esta amistad que tenía yo, pues, me, me dijo que, me contó, ¿verdad? Que había unos proyectos temporales y supo que yo no estaba trabajando. Me dijo, bueno, si te parece bien trabajar en un proyecto temporal, manda tu currículum, que lo evalúen y, y si les parece bien, pues, puedes trabajar tres meses porque eso es lo que duran los proyectos. Y de esa forma fue que venimos a la institución, ¿verdad? El proyecto inicialmente eran tres meses. Mi primer contrato fue para tres meses. Pero en eso que los proyectos, como era, era una institución naciente, los proyectos se prolongaron. Hubo otro contrato de tres meses. ¿Y como qué empezó? A ver, ¿cuál era su posición? Realmente mi puesto fue, le estoy hablando de que la institución nace en el 2007, ¿verdad? Inicia funciones en el 2007, porque en realidad nace con el decreto 90-2005, ¿verdad? Pero inicia funciones en el 2007 y, bueno, yo tengo la oportunidad de ingresar en el año, en marzo, 11, 11 de marzo de 2008. El puesto con que me contrataron fue auxiliar de digitación de datos. Había n cantidad de auxiliares de digitación de datos, ¿verdad? Que estábamos distribuidos en diversas áreas, unos en el área financiera, otros en el área contable, otros en el área administrativa. Y a mí, pues, me tocó apoyar en el área de recursos humanos, ¿verdad? Como auxiliar de digitación de datos. Era el puesto nominal, pero en realidad la función era un auxiliar de recursos humanos, ¿verdad? Que me dedicaba a recibir expedientes, a conformar expedientes, a llamar a las personas para conformar expediente, a llamar a las personas para evaluarse, a llamar a las personas para contratación. Y, bueno, fue una muy bonita experiencia porque eso me abrió el campo a estar en contacto con las personas. Claro. Y conocer a muchas personas, ¿verdad? Desde ese entonces. Desde ese entonces. Desde el año 2008. Ocho. Sí. Bueno, y después de auxiliar, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que usted se sintiera como parte de la familia? Que ya no fuera temporal, digamos. Que ya no fuera temporal. Pues, la verdad, estamos hablando de marzo del 2008. Como les digo, fueron dos contratos de tres meses cada uno, fueron seis meses. Y ya el último contrato, pues, seguían los proyectos. Es más, se acababa un proyecto e iniciaba otro. Terminamos el año 2008 con un tercer contrato. Y ya, inicio del 2009 para acá, ya nos dieron contratos temporales de cada año, hasta como venimos hoy en día, ¿verdad? Contratos anuales y ya siempre como, como decimos, comúnmente, ¿verdad? Prestados, porque nuestras plazas pertenecían a una unidad y estábamos a préstamo en recursos humanos. Pero ya, gracias a Dios, los jefes fueron observando el desempeño y ya en el 2009 no nos dejaron ir de recursos humanos. Ya para el 2010 ya nos dieron un puesto directamente dentro del área de recursos humanos. Siempre con contratos temporales, pero ya dentro del área de recursos humanos. Y de esa forma fue como fuimos avanzando en las tareas constantemente, ¿verdad? Siempre como auxiliar, cada vez teniendo más responsabilidades, haciendo procesos más avanzados, ¿verdad? Después de pasar a un analista 2, un analista 3 y actualmente un analista 4, ¿verdad? Como les digo, pasando por diferentes departamentos dentro de recursos humanos y haciendo diferentes tareas, ¿verdad? Antes de ir a la pausa, ¿qué tanto personal había en ese tiempo, Abel? Pues, sí, como estaba en creación, ¿verdad? Estaban abriéndose las sedes departamentales. Considero yo que cuando entré, había alrededor de unas 800 o 1,000 personas. En algún momento de que los procesos crecieron, pues llegamos a ser como 4,000 personas en la institución, ¿verdad? Cuando fuera la transición, por ejemplo, de cédula de P. Pero bueno, en los inicios, cuando yo entré, eran alrededor de unas 800 o 1,000 personas. 1,000 personas. Y seguíamos contratando, contratando, contratando por las diversas sedes que se iban abriendo en todo el interior del país y también por los proyectos locales que iban surgiendo en el proceso de tecnificación del registro civil y todo lo que conllevaba ya al inicio del proceso de emisión del DPI. Claro. Interesante. ¿Quiere conocer más acerca de lo que ha hecho Abel a lo largo de todos estos años 15 ya, Abel? Pues quédese en sintonía. Regresamos en breve. Parte final de este programa semanal informativo del Registro Nacional de las Personas. Con entrevistas especiales de empleados que hacen del RENAP, pues la institución que es hoy por hoy una institución muy sólida de servicio y con esta cara amigable que siempre, pues, está, pues, atendiéndole. Abel, España. Abel, ahora en ese tiempo estaban en el Cortijo, ¿no? Así es. Allá en Zona 9, cerca de la torre. Así es. Iniciamos en el edificio Cortijo Reforma en Zona 9, ocupando el primer nivel, parte del primer nivel y el segundo nivel completo, ¿verdad? En realidad era un espacio pequeño para lo que ya éramos en ese momento. Iniciamos en unas condiciones como, bueno, un tanto estrechas, ¿verdad? Y con recursos bastante limitados. Nuestros escritorios se limitaban al principio a tableros, ¿verdad? Donde habían compañeros de un lado o otros de otro lado con laptops conectados, ¿verdad? Pero trabajando con mucha alegría y con mucha dedicación. Y así gradualmente la institución fue adquiriendo más equipo de cómputo, mejores escritorios y... Mejor tecnología. Mejor tecnología e incluso mejores instalaciones, ¿verdad? Porque eso fue creciendo, ya no cabíamos allá. Y bueno, después de ese inicio allá, pues parte del equipo, ¿verdad? Se traslada temporalmente a unas instalaciones por el Centro Comercial de Zona 4. Allá funcionamos alrededor de 10 meses o un año. Posteriormente, por ese mismo crecimiento que se fue dando y porque esas instalaciones eran temporales, nos trasladamos hacia acá, ¿verdad? Pero lo hermoso es que en RENAP, como siendo una institución que hemos visto nacer y hemos visto crecer, ¿verdad? Le hemos tomado tanto aprecio por la oportunidad que hemos tenido de desarrollarnos, de aprender aquí, de desarrollarnos profesionalmente, ¿verdad? De ir aprendiendo, de desarrollarnos en distintos aspectos, de conocer tantas personas. Le cuento que nosotros éramos entrevistadores, archivadores, técnicos en mudanza. Porque las mudanzas las hacíamos nosotros. Milusos, milusos, en realidad. Sí, nosotros hacíamos todo, ¿verdad? Cuando venimos acá, nuestras autoridades, pues siempre en sus diversas etapas se han esforzado porque la institución vaya creciendo paso a paso, ¿verdad? Cuando venimos a este edificio, pues estaba en unas condiciones bastante deterioradas, ¿verdad? Pero la misma necesidad nos hizo trasladarnos acá. Hacía falta algunos servicios básicos como conectividad a internet y en algunas áreas, incluso electricidad, ¿verdad? Empezamos en áreas limitadas. Incluso muchos compañeros en la mañana se subían a pick-up, subían computadoras y todo, y iban a trabajar, a conectarse en un archivo registral que teníamos en unas bodegas acá en la Roosevelt, casi llegando a Misco, ¿verdad? Y en la tarde venían con las computadoras de regreso. Claro, ya con el trabajo realizado. Sí, con el trabajo realizado. Pero es hermoso recordar porque fuimos viendo cómo la institución ha ido creciendo, ha ido saliendo un cascarón y transformándose. Y que ustedes han sido parte de ello. Es lo hermoso, haber sido parte del crecimiento y de llegar a lo que la institución es hoy en día, una institución que nosotros, como el área que yo pertenezco, pues recursos humanos, ¿verdad? Tenemos la dicha de tratar con el recurso más valioso que tiene la institución, que es el recurso humano, que a la vez se transforma en el que hace todas las tareas, desde estar en las líneas del frente hasta las líneas de apoyo que no se ven, ¿verdad? En atender a lo más valioso que tiene nuestro país, que es su gente, ¿verdad? Claro que sí, sin duda alguna. Abel, ¿cómo ha influido la buena gestión del recurso humano? En beneficio de los usuarios, porque usted se ha dedicado prácticamente todos estos años a ser el que elige y deselige. Bueno, pues siempre ha habido, siempre hubo y hay un esfuerzo institucional, ¿verdad? Enfocado a tener la mejor atención para el usuario, ¿verdad? Que es la razón de existir de la institución. Pues siempre ha habido un esfuerzo por ir seleccionando ese personal con las diferentes capacidades, actitudes y aptitudes, ¿verdad? Para el desarrollo de las actividades de la institución. Y en ese caminar, pues ha sido hermoso tratar con gente, tratar con personas que vienen y hacen un recorrido en la institución. Personas, he tenido la dicha de conocer personas de origen muy sencillo, que vienen a puestos de los más sencillos, ¿verdad? Que son, por supuesto, puestos muy valiosos, que necesita la institución para funcionar. Así también he tenido la oportunidad de conocer a personas que vienen ya con, de veras, con un recorrido muy importante, muy profesional, ya muy desarrollado, ¿verdad? De los que uno aprende mucho también con el contacto. Ha sido hermoso ver ese recorrido de personas que vienen y no se quedan, pero muchas que vienen y se quedan, ¿verdad? Y aprovecho para compartirles una experiencia muy bonita. Como mi proceso siempre ha sido en el área de recursos humanos, hoy en día, 14, casi 15 años después, sucede que estoy en mi escritorio, cuando se acercan personas del interior y me dicen, don Abel, mucho gusto de saludarlo, porque fíjese que en el año tal, hace 8, 10, 12 años, usted fue la persona que me llamó a tal hora para venir a iniciar labores. Lo recuerden con cariño, sí. Y es una experiencia grata para uno que las personas lo recuerden con cariño después de tanto tiempo, ¿verdad? Es que la gestión, creo que la gestión hacia el cliente interno se refleja en el cliente externo, ¿verdad? Así es, así es, porque es el proceso donde se tiene que ver, ¿verdad? Y pensar en que toda la persona que entra a la institución va a apoyar desde diferentes ángulos, de diferentes puestos, a la primera línea, ¿verdad? Que es la que está en atención al usuario, al cliente, al ciudadano, ¿verdad? Claro. Y eso es muy importante, pues, que la atención al ciudadano, como decía, como dije, el ciudadano que es la razón de ser de la institución, pues, tenga la mejor atención del caso, ¿verdad? Pues Abel, nuestra felicitación por esos 14 años y meses, ya casi llegando a los 15, de estar, pues, como usted dice, trabajando acá, duro, le tocó hacer de todo, pero esa es la satisfacción que queda. Sin duda alguna. Para terminar ya, Abel, ¿hay algún consejo que usted le quisiera dar a, pues, a aquellas personas que están buscando empleo y que quizá lo haya utilizado también para las personas que ya estamos trabajando dentro de la institución? Sí, el mejor consejo que yo podría dar es que nuestro trabajo, no importa el lugar, la posición, no importa el trabajo, el puesto que tengamos actualmente, lo desempeñemos siempre con pasión y con dedicación, ¿verdad? Porque sabemos que hay días, hay días que venimos con el mejor ánimo, ¿verdad? Y hay muchas veces que tenemos que sacar fuerza de flaqueza por diversas cuestiones que suceden, ¿verdad? Con el ser humano no funciona aquello de que mis problemas me los quito, los dejo en la puerta y de ahí para acá soy otro, ¿verdad? Es difícil, sí, es difícil. Es, aunque luchamos por hacerlo, pero somos integrales, ¿verdad? Entonces, en nuestros días felices, en nuestros días de alegría, demos lo mejor, es fácil dar lo mejor. Y en los días de dificultad, también debemos luchar por dar lo mejor, ¿verdad? Porque cuando luchamos por dar lo mejor, en cualquier circunstancia, crecemos, aportamos, sumamos y, es increíble, nos enriquecemos. Cada vez que nos esforzamos por dar lo mejor, nos enriquecemos y, bueno, de esa forma, ayudamos a los demás. Y ese sería el mejor consejo, ¿verdad? Que independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, siempre luchemos por dar lo mejor para la institución y para el ciudadano, que es a quien nos debemos, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Les hemos llevado la primera entrevista de estas, que son un homenaje al trabajador del Registro Nacional de las Personas, cuyo día se celebra el 25 de agosto. Claro que sí, Luis. Si usted quiere conocer más de estos empleados distinguidos del RANAP, lo invitamos para que nos sintonice la próxima semana. De momento, gracias, Abel, gracias por su tiempo y muchas gracias por este recorrido de 15 años en el que, sin duda, ha sido portador de muy buenas noticias para muchos de nosotros. Bueno, mil gracias por la oportunidad, gracias a la institución, gracias al equipo que ustedes, con el que ustedes trabajan, ¿verdad? Por esta oportunidad, de veras, profundamente agradecido con Dios, con la institución y con ustedes y con todos. Muchas gracias, Abelito. A ustedes los esperamos la próxima semana, otro programa de interés. Claro que sí, lo esperamos.